Las personas con enfermedades crónicas, entre ellas los diabéticos, tienen que cuidarse con la prevención de no contraer el coronavirus, ya que están propensos a complicarse, afirma el diabetólogo Carlos Estrada. Lógicamente por los factores de riesgo que tienen, el factor uno que no es modificable, por lo general las enfermedades no transmisibles, o sea enfermedades crónicas, son pacientes adultos mayores. Estos pacientes adultos mayores que cursan con algún tipo de problema de salud, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, asma, que son fumadores crónicos, que tienen problemas cardiovasculares como tales, están muy propensos a que si el virus los afecta, pues de hecho van a tener más probabilidades de complicarse y alta mortalidad. Ahora, ¿qué tipo de cuidados tienen que tomar ellos? Los pacientes con estas enfermedades crónicas, pues son las mismas realmente, mantener, yo le llamo, ¿verdad?, como decía un artículo, el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, para no generar un impacto negativo sobre la psicología del paciente y de las personas. Estrada agrega que entre un 9 y 10 por ciento de la población padece de diabetes. Aquí en Nicaragua andaremos aproximadamente entre los 750 mil personas diabéticas ya diagnosticadas, ¿no? Hay muchísimos que andan ahí sin saber que son diabéticos, la sintomatología de la diabetes también ha venido teniendo algunos cambios, no sin antes decirte que existen cuatro síntomas cardinales, pérdida de peso, orinadera, mucha sed y mucha hambre, pero hay otras cosas que también se manifiestan, hay algunos que no tienen ninguno de esos síntomas y tienen la glucosa bien alta, ¿no? Entonces, la situación en nuestra población diabética es la falta del compromiso personal del autocuido, y ese autocuido es el monitoreo continuo de la glucosa, pero no hay glucómetros, adquirir un glucómetro aquí es bastante caro, entonces el paciente tiene que ir a su centro de salud, a su médico de cabecera, pues mensualmente, o dependiendo cómo él se sienta. Noticias 12, Darlen Tellez.